¿Se imaginan ustedes una receta que mezcle arepa de mote, tocino ahumado, salsitas, lechuga, albahaca, hierbas frescas? Ay, yo sí, no solo me la imagino, me la sueño. Y es la propuesta que nos trae hoy nuestro chef invitado, experto en el tema del manejo de la carne de cerdo, tanto así que es conocido como el cerdólogo. Y hoy nos visita en la Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La Sartén por el Mango, la Sartén por el Mango. Hoy es una entrada, son unas mazorquitas rebosadas que son de fama y Rola Antejada, nuestro chef invitado. Rola, Rola, que placer, que gusto, por fin. Tanto tiempo conociéndonos, compartiendo y nunca habíamos grabado el programa juntos. Pero bueno, siempre hay una primera vez, muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptarla de verdad y venir a compartir una de esas recetas deliciosas, yo veo llena de sabores, o sea, arepa, que rico, tocino ahumado, mazorquitas y muchas hierbitas verdes veo por ahí. Porque la idea es que con un bocado como que traiga esos recuerdos de cosas que siempre hemos comido, la arepa, el suero, el chicharrón ahumado. Entonces lo que queremos es como unas mazorquitas de entradita, fáciles para compartir y se pueden acompañar con muchas otras cosas. Roland, ¿cómo nace la idea de especializarte en el tema del cerdo específicamente? A ver, porque yo viví muchos años en Estados Unidos, entonces allá hay una cultura de cerdo muy grande. Cuando llegué hace 15 años acá nuevamente a Medellín me di cuenta que había mucho consumo, pero casi siempre lo mismo, chicharrón, pierna, cañón, lo cual es muy rico, pero el cerdo es un animal muy versátil, muy noble, que se puede consumir desde la nariz hasta la cola. Entonces empecé a especializarme, a despostarlo yo mismo, a aprender sobre la fisionomía primero, para después aplicarlo en las técnicas y ahí fue cuando me empecé a ir por ese lado y ya me quise casar solamente con el cerdo. Efectivamente, y ese nombre, el cerdólogo, ahí quedó, ¿cierto? Sí, ahí quedó, sí, ahí quedó. Bueno, Roland, veamos entonces los ingredientes en pantalla, todo el mundo preparado, esto va a ser una delicia, vamos a sorprender a la gente con esta preparación. Miren, vamos a usar tres mazorcas de esas tipo baby, fresquitas, 20 gramos o una cucharada de mantequilla, aceite vegetal, esto que dice acá mayonesa de chile dulce lo vamos a hacer, Roland nos va a enseñar cómo se hace, pero venden en el mercado ya el chile dulce, la salsa dulce picante que es muy rica, muy usada en cocina oriental, necesitamos también migas de arepa de mote, mi favorita, suero costeño, aceite verde, perdón, que ya también aprenderemos más adelante los ingredientes y cómo se prepara, queso costeño rallado, misuna es un tipo de lechuga que ya se consigue en los mercados campesinos, traen unas bellezas, zumo de limón, tocino ahumado. Vamos adelantando también por favor el aceite verde que esto está súper de moda, aprendanse esto porque mejor dicho vamos a quedar súper de vanguardia, ¿sí o no? Vamos a usar perejil crespo, perejil deshojado, albahaca entera, albahaca deshojada, espinaca entera y espinaca deshojada y aceite vegetal. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto, ahí está todo. Listo, entonces ¿cómo empezamos? Bueno, entonces vamos a empezar primero con lo que Mase nos va a demorar un poquitico que es con las hierbas, ¿cierto? Entonces como vos dijiste ahora, es un aceite que queda muy fresco y con mucho aroma y sabor, ¿listo? Entonces podemos ponerla blanqueada. Listo, aquí ya están listas el perejil deshojado entero, la albahaca y la espinaca, ¿cierto? Todas, parece mucho pero eso se va a reducir un montón. Agua caliente. Después de que las cocinemos, eso solamente va a durar ahí por lo menos un minutico ahí, ¿qué es lo que pasa? Que una vez las pasemos por agua caliente nos va a ayudar a que no se oxiden tan rápido y nos va a durar mucho más el aceite verde. Listo. Entonces ya después las pasamos por agua fría y las escurrimos bien y ya. Listo. Entonces voy a ir preparando lo que llaman choque térmico, pues de ponerle el hielito o el agua fría para recibirlas. Listo. Y aquí tenemos las mazorcas. Estas son las mazorcas. Estas están frescas, estas mazorcas son frescas, se pueden comer con el corazón y todo, ¿listo? Ay, qué delicia. Están súper frescas. Las otras, si no consiguen esas, pueden usar también las enlatadas, que también están bien. ¿Listo? Ok. Pero de las frescas sí hay que cocinarlas. Las frescas hay que cocinarlas, las vamos a cocinar. Que acá tenemos agua, le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de azúcar y las cocinamos por 40 minutos. ¿Listo? Ok. Entonces va. ¿40 minutos? Desde agua fría. ¿Todo eso? Sí, desde agua fría. ¿Sal? Porque como, sí, sal, así está muy bien. Y es de agua fría y 40 minutos y ellas están chiquiticas y todo eso se demora. Sí, porque la diferencia de estas es que sí podemos consumirnos toda la mazorca, desde el corazón todo. Y azúcar igual. También una pizquita. Sí, una pizca. Dos, porque somos muy dulces. Acá sí. ¿Listo? Ok. Y ahora sí, fuego. Entonces, ya estamos con el aceite en marcha, ya las mazorquitas están en marcha. Ahora lo que vamos a hacer, yo voy picando el tocino ahumado, que lo ahumamos nosotros pues en el restaurante. Está pues ahumado. ¿Esa es la parte qué? El barriguero. Sí, ese es barriguero, 100% barriguero. Después de un proceso de 5 días de curado, luego ahumado. ¿Listo? Curado en seco. Que la diferencia de seco es que es con sal, azúcar. Yo en vez de azúcar uso mucha panela, me encanta la panela. Entonces, hago una mezcla, lo pongo por todo el barriguero y lo meto 5 días y ya se lo ahumo. Y él sale todo deshidratadito. Sí, ya tiene mucho líquido. Y lo ahumas ya en esos ahumadores modernos que hay que son como unos, parecen unas neveras, pero en realidad... Con madera de cerezo, mango y ya. ¿Listo? Uy, qué maravilla. Entonces, yo voy a ir picando este. ¿Este ya está? Voy a ir picando este. ¿Listo? Y Lucero nos va ayudando con la arepa de mote. Te la voy picando. ¿Qué tan picadita lo necesitas? ¿Cuál plato sacamos? Ahí, listo. ¿Qué tan picadita la necesitas? Bien picadita. Bien picadita para que la empecemos a saltear. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, voy a cortar el tocino. Ah, que es que no he podido conseguir el tocino ahumado. Pueden usar tocineta, pues. ¿Listo? Listo. Las cortan en feticas así, delgaiticas, porque ahorita las vamos a cortar en bruna, bien delgaitico. Listo. ¿Y la arepa tiene que ser así o más pequeñita? Más pequeñita. Cuando ya tienen que picarle, la repica así con el cuchillo. Ah, listo. Que quede casi desmenuzada. Listo. Ok. Y aquí ya corté el suficiente tocino. Pero ese tocino así ya está para comer, ¿cierto? No, eso ya se puede comer así. Ya se puede comer así. Sí, claro. Qué delicia. Entonces, yo prefiero quitarle la piel, porque ya cuando está ahumada es un poco más chiclosa. Sí, entonces esa ya sí queda como muy incomible. Sí, entonces le quitamos esto. Ok. Bueno, y entonces el proceso es, si uno no tiene pues la posibilidad de ahumar, pero hoy en día, por ejemplo, en las fincas que tienen su fogón de leña y todo eso, el hecho de poner el tocino en azúcar y sal para que se cure, digamos, unos días. Sí. Y después se pone sobre el fogón de leña. Sí, como es tradicional en ciertas partes del país, como en Chocó que ponen las longanizas o los pescados, o los pescados, lo pueden poner ahí. Eso es súper chévere, ¿no? Sí, esa técnica es. Esa técnica es hermosa y se conserva. Ya se lo voy a escurrir. Sí, perfecto. Yo creo que ya. Entonces aquí ya está el tocino así y ya lo que vamos a hacer es que vamos a cortar en bastoncitos delgaditicos para luego cortarlos así, en bruna, bien delgaditicos, así. Listo. Sí, miras cómo queda, quedan como unos cubitos de tocino ahumados. Bien pequeñitos, qué rico. En este aceite verde que vamos a hacer, ¿en qué otras cosas las podemos usar, Roland? Ya van a ver que hoy la vamos a usar para emplatar y dar sabor, pero también a la hora de colocar la mizuna y los brotes, también le ponemos para que le dé también más sabor. Pueden hacer vinagretas, arroces verdes, emulsionar alguna salsa si quieren con ese mismo aceite. Entonces quieren hacer una, no sé, una mayonesa verde. Ya no tienen que usar el aceite norte normal, sino que pueden utilizar ese aceite verde. Está súper de moda, ¿cierto? Hace poquito estuvimos conociendo la propuesta de unos chicos cartagéneros que están dando mucho de qué hablar, que son los chicos del CLL. O de unos divinos y lo utilizan mucho. Esta de acá, mientras nos vamos a la pausa, lo voy a dejar enfriar. Terminamos de picar esto y volvemos. Dale. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos súper bien. Súper bien, yo estoy feliz de grabar contigo, Roland. Lo mismo. Gracias por venir. Y ustedes también, no se vayan a mover porque ya volvemos con esta preparación rica, diferente, mejor conversaciones de amigos en la cocina, que es de las cosas buenas que pasan en la vida. Gracias por ver el video. La sartén por el mambo. La sartén por el mambo. Bueno, yo podría haber puesto esto en un procesador también. Sí, claro que sí, también lo pudimos haber hecho con un procesador de alimentos y queda igual. Queda igualito, o hasta mejor. Listo, bien moliditas las arepas, cortadito el tocino. Esto ya fueron 40 minutos de cocción las mazorquitas babies desde el agua en frío con un toque de sal y azúcar. Las hierbas, miren la cantidad que hicimos y al momento de blanquear, miren lo que queda. Ahora, solamente las pasamos por agua fría, las escurrimos bien bien escurriditas y esto va para el aceite. Esto va para la licuadora, que se licúa con los 200 gramos de aceite y después se filtra, se filtra muy bien para que solamente quede el aceite, queda muy bien filtrado. Y queda verdecito hermoso. Y queda súper verde. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, tú me ayudas con lo de la licuadora, con el aceite y yo voy, entonces, vamos a empezar a saltear. Ok. Salteamos las arepas. Vamos a saltear con un poquito de aceite, agregamos un poquito de aceite. No, este era, no, espérate, este es el aceite. Sí. Este. Entonces, ¿qué? Ven, yo te limpio esa. Yo te limpio esa. Tenía cara de aceite, pero no. No. ¿Sartén caliente? Sartén caliente, agregamos un poquito de aceite y empezamos a saltear. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y vamos a agregar la arepa primero. ¿Listo? Listo. Eso vendría a ser como unas migas de arepa, pero sin huevo. Sin huevo. Sin huevo. Pero con tocino. Bueno, mientras tanto yo aquí estoy, las hierbas que están blanqueadas, escurridas, las estoy licuando con todo el aceite. Fueron 200 gramos de aceite, 200 mililitros de aceite. Los voy a licuar para hacer la infusión del aceite o el aceite verde que va a ir. Listo. Un poco de bulla. Listo. Entonces ahí, en un toquecito de aceite, las arepas. Y después se están tostando. Entonces, cuando estas ya estén tostadas, un poquitico ya le agregamos este, porque este va a empezar a botar mucho aceite, pero también le va a dar mucho sabor también a las migas. Entonces queda con mucho sabor. Y bueno, también vemos una mayonesa que decía chile dulce picado. Chile dulce. Es una mayonesa de chile dulce. Listo. Y tenemos la mayonesa. Tenemos la mayonesa. Y tenemos la salsa de chile dulce. Que como dijiste ahora, pues se consigue en cualquier supermercado. Listo. Sí, no, se me está ocurriendo más fácil, porque ese es un producto muy asiático. Y sabes que nos ven en municipios, en lugares donde a veces productos importados no llegan. Si uno usa un ajicito, una salsita de ají de la nuestra y le pone miel o panela. Perfecto. Igual lo puede infusionar igual y queda super rico también. Listo. Que es más o menos como lo mismo, solamente que son chiles de otros lugares. Entonces vamos a mezclar la mayonesa. Tengo la cucharita. Entonces lo que vamos a hacer es, por partes iguales, vamos a mezclar. Esa es mayonesa que tiene cara como de casera, como de ser hecha por ustedes también. Sí, es una mayonesa que es a base de huevo, puro huevo. Puro huevo, sí. Ahí se ve que tiene la yemita así rojita, deliciosa. Vamos a poner cuatro cucharaditas de esta. Yo para no hacer mucho lío voy a colar esto allí en el coso, para que no se me riegue el aceite. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Y agregamos la misma cantidad de la chile dulce. Cuatro. Ok, te lo voy a dejar ahí. Que se vaya colando, filtrando. Que se vaya filtrando eso. Y ya revolvemos. Y ya la mayonesa está. Oh, buenísimo. Y tiene demasiado sabor, es muy rica. Mirad el color. A ver, vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí. Ok. Ay, qué rica. Deliciosa. ¿El aceite picante? No. No, no, ese dulcecito se siente riquísimo. Listo. Entonces ya tenemos la mayonesa. Listo. Listo. Tenemos la mayonesa. Están las migas aquí andando. Como puedes ver, ya se están tostando por acá. Y se siente el olorcito de arepa tostada, que es mejor dicho, de los olores ricos. A este punto ya le podemos agregar el tocino. Qué rica esa receta. ¿Ese es invento tuyo? Sí, 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 sí. ¿Inspirada en las migas de arepas de la abuela? Sí. Hay muchas cosas en la carta que me inspiran a mi abuela, mucho. Porque es muy curioso, la mayoría de los chefs de los cocineros, digamos que su primera profesora o su primera inspiración es la abuela, ¿no? El domingo estábamos en la casa, estábamos en la familia pues hablando y uno se recuerda que la que me decían mi mamita era verdad. O sea, yo desde los ocho, nueve años, cuando eran los diciembres, ya siempre esos banquetes que hacía y yo era el primero en fila y uno no se acordaba de esas cosas y a uno grande se da cuenta que a uno desde chiquito le gustó esto. Ay, tan lindo. Bueno, entonces están las mazorcas, está la mayonesa, están las migas, está el aceite. Yo creo que ya lo que hacemos es que al volver de la pausa ya están listos para armar el plato. Sí, ya podemos ensamblar, claro que sí. Qué es esta delicia. Bien, ¿cómo vamos? Súper bien, súper bien. Volvemos en un segundito. Súper bien, súper bien. Miren, miren cómo quedan las migas de arepa con el tocino. La idea, Roland, es que queden muy tostaditas. Muy tostaditas, mira que ya el tocino está bien doradito, la arepa está bien crocante, así deben de quedar. Incluso huele como arepita quemada, esa es la idea. Huele como la arepa satanderiana. Ajá, ay qué rico. Listo. Listo, entonces en un sartén vamos a agregar aceite y la mantequilla, listo, para que sellemos ya las mazorcas que están cocidas. Ok. Yo agrego primero mejor las mazorcas. Aquí no les dimos ese tip, mira, yo les puse estos palillos para que ahora cuando rebocen sea mucho más fácil. Ahí les ponemos un poquito de sal, un pitico de sal ahí. Ajá. Y por acá entonces ya tenemos todo listo como para emplatar. Algo importante que al momento de filtrar el aceite hay de estos trapitos como de cocina o filtro de café, algo así, como que quede bien filtradito. Que quede bien filtrado, se lo ponen ahí como al chino. Ajá. Al chino, no sé, ¿cómo es que cocina el chino? El colador. El colador, sí. Y en Bogotá el muchacho, no. No, qué mal chiste, qué mal chiste. Como se van sellando, listo, que queden bien selladitas para que les dé un color y un sabor diferente. Aquí a las hojas hay que ir haciéndole algo para montarlas. Sí, si quieres aquí vamos colocando una que otra hoja. Listo, miren, esta es la misuna, es un tipo de lechuga, hay verde y hay morada. Y como les decía, esto por ejemplo en Santa Elena lo cosechan mucho. Llega directo de los mercados campesinos, la cosa más divina los domingos. Y es muy rica, da un sabor muy rico. Sí, es como, tiene un amarguito, pero un amarguito bueno. Y entonces, ¿qué se le pone a las hojas de la misuna? Listo, le ponemos la misuna, un poquito de los brotes, un chorritico, un poquito de limón y el aceite verde y lo revuelves y ya. Y ya, a mí me encantan los chefs como dicen todo como si fuera tan fácil y ya. Listo. Un poquito de zumo de limón. Listo, ya están las mazorquitas, miren como están de doraditas. Recuerda que también fueron cocinadas con azúcar, entonces también les aporta mucho también el color. Listo. Listo. Ya van a estar, entonces ahí por último le echo la mantequilla. Revolvo la última vez. Ah, eso tiene que quedar muy rico. Apagamos y ya estamos listos para emplatar. Listo. ¿Listo? Aquí está correcto. Sí, perfecto. Sí, listo. Entonces. Suero. El suero. Mayonesa. La mayonesa. Entonces, vamos a ponerlas, vamos a ponerlas por la mayonesa. Las mazorquitas las pasamos por la mayonesa. Ah, ponlas si quieres y yo la paso con la brocha. Listo, dale. Listo. Ponlas ahí, no importa. Ponlas ahí. Eso lo que hace es que nos ayuda a que la miga se pegue. Se pegue. Esta es como la peguita, listo. Entonces, yo me quedo acá y tú vas haciendo ahí. Por el momento voy a ir emplatando. Entonces, aquí tengo el suero. Tengo el plato. Hay un plato muy lindo, además. El color de nosotros así, fucsia, colores y el peltre es súper lindo. Sí, no se asusten. Ay, que ese plato está pelado. Es así, es la moda. El peltre que antes la gente escondía en las casas, en las fincas, que hasta mucha gente votó que porque qué pena esos tiestos de la abuelita. Oiga, y ahora es lo que se está usando, ¿sí o no? Bastante. Sí. Bueno, ya tenemos el suero. Le ponemos ya el aceite verde. Ajá. Así, un chorrito así, para que dé el contraste. Aparte, que da contraste y color, da mucho sabor también. Acá tenemos las mazorcas ya listas. Las ponemos acá y las rebozamos. Ay, entonces le va a quedar ese tostadito a la mazorca. Le va a quedar ese tostadito ahí a la mazorca. Listo. Apretan un poquitico para que se les pegue. Ya pueden retirar el palillo. Y lo sacan. Y las vamos emplatando. Recuerden que la mazorca se come todo. O sea, está el corazoncito. El corazoncito, sí, está el centro. Nuevamente. ¿Y ese lo tienes como opción de entrada? Sí, ese es uno de los platos nuevos, el cual pues hacemos apertura nuevamente el día de mañana. Estuvimos haciendo una mudanza, entonces. ¿Cómo estás en redes sociales, Roland? El restaurante como arroba Cerdología y mi persona como Roland.Cerdólogo. Cerdología y Roland.Cerdólogo. Listo, para que lo sigan ahí. Ven en pantalla. Miren qué lindas se ven. No, y eso debe saber, pero delicioso. Yo ahora les cuento cómo sabe para que se antojen más y la preparen. Y que si quieren volver a ver el programa, porque siempre es mucho proceso. O sea, el aceite tiene su técnica. Ah, sí, sí, mucha técnica. Sí, lo pueden ver en los canales de YouTube de Teleantioquia y de Lucero Bichos Cocina. Listo, Lucero. Ya finalizamos con un poquito de queso costeño. Ah. Queso costeño. Qué maravilla. Una nubicita de queso costeño. Y los brotes de esa parte verde, esa parte fresca. Ajá. Y ya está listo. Vamos acá, sí. Y miren qué lindo plato. Y ahí están nuestras mazorcas rebozadas. Nuestro chef Roland, mejor dicho, hoy nos entregó una receta divina, deliciosa, original. Me encanta. Muy original, sí. Muchas gracias. No, a ti por invitarse. Lo máximo. Gracias. Vuelves. Claro que sí, cuando quieran. Sí o no. Ay, qué rico. A ver, ¿qué receta te sueñas haciendo aquí en el programa de la próxima? Un chicharrón a mi estilo. Por favor. Un chicharrón bien bacano. ¿Y cómo es el chicharrón a tu estilo? Curado, ahumado del vacío y queda muy suave, con una textura demasiado suave y con la piel muy inflada. Ay, eso me gusta, que quede esa piel así que sale. No, 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 pero quieren, si quieren, nos escriben ya mismo al Instagram, al Facebook. Dicen, yo quiero aprender a hacer el chicharrón al estilo de Roland y aquí lo programamos y vuelve porque vuelve. Claro que sí, Lucero. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes. Gracias por estar ahí. Besitos, los queremos mucho y ya saben lo que siempre les digo, a ser felices y a brillar en la cocina. Chao. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango.